Beto Alfa Noticias Ya que mexicanos, amigos, hace unos momentos el INE, el Instituto Nacional Electoral, así como el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirman que siempre sí habrá revocación del mandato, ya que se ha llegado a la meta del 3% del padrón electoral del país, quienes piden la revocación de mandato en contra de López Obrador. El siguiente paso que dará el INE es hacer una revisión domiciliaria de una parte del padrón que firmó a favor de la revocación de mandato para confirmar que en realidad estas personas quieren la revocación de mandato en contra de López Obrador. Y de ser así, mexicanos, el 4 de febrero el INE ratificará esta revocación de mandato si todo sale bien para que en los próximos meses se esté llevando a cabo este ejercicio, esta revocación. Y como muchos mexicanos estamos a favor o en contra de esta revocación, ya una vez que el INE la ratifique, pues mexicanos, vamos a darle una lección a López Obrador de quién es el verdadero tigre, de quién es el verdadero pueblo, de quién manda en México y que no es su gobierno socialista de cuarta. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta, compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando queridísimos amigos, López Obrador hoy sonríe porque él piensa que también va a salir bien librado de la revocación de mandato. Pero nosotros hoy tenemos la decisión en las manos, somos millones, millones de mexicanos que queremos que López Obrador se vaya, queremos recuperar a nuestro país, tenemos amor por nuestro país, tenemos, estamos preocupados por el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de nosotros, de nuestro país. Y por ello es que hoy mexicanos, de ratificarse la revocación de mandato, tenemos que darle una lección a López Obrador que no pueden seguir haciéndole daño a nuestro país ya a más de tres años de gobierno. Un gobierno socialista que solo sirve para destruir, para robar, para saquear a nuestro país peor que los anteriores y que hoy incluso varios políticos ya del PAN apoyan esta revocación de mandato. Bueno, esta es la gran noticia del día, se aprobó la revocación de mandato, se llegó a la meta del 3% y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo, si participarás o no. Bueno, muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.